A tres años de haber abierto sus puertas, el Santuario Mexicano Oztoc, ubicado en Culiacán, Sinaloa, ya ha rescatado alrededor de 1.800 animales silvestres. De estos, poco más del 50% han sido regresados o liberados al medio silvestre. Quiero decirles que estoy muy feliz que estén aquí y de que tan solo unos días de cumplir tres años, ya en 15 días cumplimos tres años de estar aquí. Podamos hablar de tantas vidas rescatadas, de animales silvestres y mucha gente mide su éxito en dinero, en propiedades, en popularidad. Yo lo mido en animales rescatados porque siempre fue mi chihuahuiño y hoy puedo decirles que solo en los todos hemos rescatado alrededor de 1.800 animales silvestres, entre aves, felinos, gracias. Reptiles, monos, y acuadelfiles y elefantes. Están la prueba. Están muy bien. Ha sido un trabajo muy, muy, muy duro. Les confieso que en ocasiones he estado a punto de desertar, pero cuando volteo a todos estos animales así de felices como ustedes mismos los están viendo, teniendo una segunda oportunidad de vida, pienso que no puedo rendirme. Pero ¿por qué ha sido tan difícil? Mantener este lugar cuesta alrededor de 750 mil pesos mensuales. Afortunadamente tenemos varios aliados y amigos que nos ayudan en especie. Aquí en la región, como lo sabemos, hay muchos agricultores que en temporada de zafra nos mandan camiones de fruta, verdura, etcétera. Y pues tenemos benefactores que la verdad, uno de ellos y muy fuerte es su carne, que es un bizcarra, que eso es una gran ayuda porque aquí diariamente se consume alrededor de 700 kilos de carne, aparte de lo que es legumbres y todo. Y pues su carne siempre nos ha estado apoyando. Y lo demás, pues nosotros entramos a como podemos entre todos ahí en la familia. Nosotros usamos mucho trabajar en familia, como lo saben los que nos conocen. Este es un proyecto de la familia Sazueta. Nosotros, mis hijos y yo y mi esposa somos los que estamos al frente de esto. Significa mucho esfuerzo, pero va saliendo. Lo que ha sido algo difícil es la relación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hacia esquizofrénicas. Nos queremos, pero nos odiamos. Hemos tenido una relación así como de amor y odio. Nosotros, todos los animales que están aquí son rescatados. Nosotros los tenemos en custodia. Es obligación esto del gobierno federal de la Semarnat, pero nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto con los animales. A nosotros cualquier animal que rescatamos nos cuesta mucho dinero porque lo hacemos por ayudar a los animales. Pues ha tenido, por un lado, saben que las instituciones zoológicas, eso es muy importante, que siempre se los digo para que sepan. En México no hay lugares donde el gobierno pueda llevar animales rescatados. Que ahora tú, Chuy, que estás, ojalá ganes, senador, y a las secretarias también, Marínez Pérez Corral, que ojalá se considere en la ley que este tipo de sitios los tenga el gobierno. Porque muchos animales, por ejemplo, que están aquí vienen del tráfico ilegal de especies, que los decomisa él, la profepa, por la Semarnat y nosotros lo que hacemos es usar nuestras, pues toda nuestra estructura para irlos a rescatar y traerlos y todo y pues hacernos cargo de ello. Pero yo creo que sí es muy necesario gestionar que el gobierno tenga estos centros. Actualmente, tanto Oztoc como el Centro de Conservación en la India están listos para traslocar a los hipopótamos que alguna vez fueron de Pablo Escobar y que se encuentran en Colombia para darles un mejor hogar. Encontramos una solución. No sé si han oído ahorita que hay una boda muy famosa de unos ambani de la India, de una nana ambani. Con él tenemos un convenio. Culiacán y la India tienen un convenio. Ellos tienen el santuario de rescate más grande del mundo. Tienen miles de hectáreas, tienen 200 o 300 elefantes, tigres, tienen muchos animales. Entonces, nos convocaron a una reunión, nos platicamos. Ellos me dijeron que se habían enterado hasta la India, que en Culiacán había un lugar que rescataba muchos animales. Nosotros les hemos mandado hasta el momento cerca de 300 tigres, entre tigres y leones, que van a su lugar de origen. Entonces, pero el problema es donde surge. El problema es que ahorita estamos topados porque han sido exportaciones, como les dicen, atípicas. Ya tuvimos pláticas en CITES, en Ginebra. Hemos estado con la gente que está en el tema y que son los que deben de facilitar los permisos. Y hoy por hoy, y por eso le digo a la secretaria que nos ayude, la Semarnat nos canceló los permisos. Nosotros de momento no podemos exportar los animales que son donados y que ellos hacen cargo de todos los gastos de la India porque nos bloquearon los permisos. Y nosotros realmente sí, para poder seguir ayudando a más animales, necesitamos que se nos desbloquee eso. Entonces, se los voy a agradecer mucho a todos los que puedan ayudarnos con esta gestión para poder seguir adelante porque mientras no podamos desplazar animales, aquí no es un zoológico, no es mi rancho, no es mi finca, como dicen en Colombia, no es nada de eso. Aquí es un lugar de rescate y lo que hacemos es rehabilitar a los animales y buscarles a dónde se vayan. Nosotros no queremos que estén toda la vida aquí porque no podemos seguir rescatando más animales. Finalmente, también se adelantó sobre la próxima apertura de otra sucursal del santuario en otra entidad del país.